Muy buenas tardes a todos, buen lunes, hola chicos, ¿cómo andan? Volvió Maxi, recuperamos, bueno, Barbie, ya estamos, casi equipo completo. Bueno, ¿cómo andan del otro lado? Obviamente vamos a estar informándoles durante toda la tarde porque sabrán que dos rugbyers han sido liberados, sus nombres son Alejo Milanesi y Juan Pedro Garino. Bueno, tenemos móvil desde Dolores y móvil desde Zárate, porque el tema es que se está hablando de la indignación de los vecinos y que no los estarían esperando de la mejor manera en Zárate. En este momento ellos están en pleno traslado, digamos, están en el viaje entre Dolores y Zárate. Vamos a estar cubriendo la llegada de ellos como es, porque obviamente hay una indignación por la liberación de estos dos rugbyers. Me voy directo al móvil, vamos a ir porque ya está Romina desde el penal de Dolores, compañera nuestra de Canal 9. Y está también Paola, que durante toda la semana estuvo con nosotros también cubriendo, que es periodista de ya de Dolores. Ahí estamos viendo imágenes. Estas son las imágenes del momento de los jugadores en libertad. Guarino y Milanesi siguen procesados, obviamente, pero no se les dictó la prisión preventiva. Exacto, se pidió la suspensión de la prisión preventiva. Uno de ellos no fue reconocido en la ronda de reconocimiento y el otro, en el video, no se lo vio golpeando a Fernando Baez Sosa ni arengando que eso sucediera, por eso no están en la misma situación de los otros que le pegaron hasta causarle la muerte. O sea, no quedan sobreseídos. No, para nada. Porque de alguna manera se entiende que no están en el círculo chico, ¿no? De lo que fue la matanza. No, que la pena sería diferente a la de los chicos que lo terminaron matando. Exactamente. Ahí estamos viendo las imágenes impresionantes. Toda la prensa, me parece que ellos también van a caer ahora realmente en conciencia de lo que generó este caso. Miren lo que fue la salida de estos dos chicos. Y todavía no se esperan lo que va a ser la llegada a Zárate. Claro. Me parece que ellos no miden el, obviamente, el repudio, el odio, claro. Que es un tema, me parece que en estos casos, incluso, creo que lo decía Beldi acá, es muy importante porque mueve a que los jueces a veces tomen posiciones más duras de las que hubieran tomado. Cuando vos tenés una condena social, una movilización popular y es unánime el repudio a lo que han hecho estos jóvenes. Perfecto. Vamos a ir al móvil para que nos cuente esta situación. ¿Quién los buscó? ¿Cómo se fueron? Romina, ¿nos escuchás? Está desde el penal de Dolores, Romina, junto a Paola. Ahí tenemos las imágenes. Hola, sí. Hola, Romina. Sí, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esas imágenes que estamos viendo corresponden a las 3 y media de la tarde, aproximadamente, el momento exacto en el que salieron estos dos raggers, acompañados solamente por su abogado defensor, por Hugo Tomei. Uno esperaba que pudieran llegar a venir los padres, como ya habían venido en otras oportunidades de estos chicos, pero bueno, no. Fue en definitiva el abogado quien llegó alrededor de las 2 y media de la tarde y una hora después se retiraba del lugar llevándose a estos dos chicos en su propia camioneta. Uno supone que a Zárate, ellos dejaron como domicilio fijado en la justicia sus casas de Zárate. Sin embargo, sabemos que los padres de algunos de estos chicos están en realidad en la costa atlántica, están en Cariló. Así que a ciencia cierta no se sabe, no tienen la obligación de volver a Zárate. Y realmente, como bien decías, ¿no? Uno imagina que no van a ser tampoco muy bien bienvenidos estos chicos ahí después de haber al menos participado, ¿no? Porque si bien es cierto que para la justicia en estos momentos no hay elementos para implicarlos directamente en la golpiza, en la paliza que terminó con la vida de Fernando, sí es cierto que de alguna manera hay una complicidad porque todos sabían lo que había ocurrido esa madrugada del 18 de enero y estos chicos también callaron. Y una aclaración, ¿no? Si bien ellos ahora están en libertad, ellos siguen siendo parte de la investigación, siguen siendo parte de la causa. Igual pueden llegar a tener una condena, digamos. ¿No, Romina? ¿Pueden llegar a tener una condena? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Te hago una preguntita más, ¿no? Forman parte de la investigación, todavía faltan sumar elementos de prueba y cómplices, por lo menos, podría caberle la figura de cómplices, ¿no? Porque, como decimos, la mayoría de los chicos sabía o todos sabían lo que había pasado. Claro. Y sin embargo se fueron a comer, se fueron a dormir y de alguna manera siguen sosteniendo este pacto de silencio que se vio claro esta tarde cuando salieron porque ninguno de los dos chicos abrió en ningún momento la boca y no dijo absolutamente nada, ni siquiera porque le preguntamos cómo estaban. ¿Se juntó gente, algún vecino o algo a insultar o algo o simplemente había periodistas y el auto de su abogado? No, 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 simplemente periodistas, ¿eh? No había absolutamente ningún vecino, nadie se acercó al lugar, era la camioneta del abogado que la estacionó a unos 80 metros de la puerta principal de la salida del penal, salieron, recorrieron esos 80 metros, como te decía, sin hacer ningún tipo de declaraciones, solamente en un momento el abogado dijo, qué vergüenza esto, cosa que nos sorprendió un poco, ¿no? O sea, el accionó de los periodistas que perseguíamos algún testimonio, para él eso era lo vergonzoso de toda la situación. Qué vergüenza el periodismo. Esta escala de valores extraña, ¿no? Bueno, después de lo que trascendió hoy respecto al chat de todo el grupo de los rugbyers, la verdad que hablar de vergüenza de alguna otra persona es bastante fuerte porque se filtró esto y en el grupo de WhatsApp lo que se supo es que Lucas Pertossi se quedó, uno de los agresores, uno de los asesinos en rigor, se quedó en la zona dando vueltas, pasando información al grupo y en un momento alude a la muerte de Fernando diciendo la palabra caducó. Los demás mandaron una foto. Cobarde, cobarde no poner murió y decir caducó, ¿no? Sí, además es tan despectivo como lo que habían hecho antes con la vida de otra persona, ¿no? Y mismo también cuando se ve que ellos van a la cadena de hamburguesas a comer. Van a comer a un lugar de hamburguesas. Acababan de matar a alguien y van a comer hamburguesas. Lo que pasa es que eso lo hicieron aparentemente para disimular. Como una costumbre de cada noche, de hecho algunos de ellos se cambiaron la ropa para disimular la sangre que tenían y eso fue parte de una movida, además de haber dicho en ese grupo, de esto no se le dice nada a nadie. Sí, del pacto de silencio, que se habló siempre. Que Luis Beldi, que es especialista el otro día, decía acá, esas son cosas que tarde o temprano se rompen. Y ahí empieza la interna entre todos ellos, judicialmente hablando. Exactamente. Le voy a preguntar si Romina estás con Paola, que Paola se especializa mucho en lo que pasa ahí dentro del penal de Dolores. ¿Cómo fue recibida la noticia entre los 10 jugadores, no? Que dos queden liberados, porque es lo que decía Maxi un poco. Se empieza como a armar ahí una grieta de los que se van a salvar y los que van a estar por ahí muchísimos años adentro. ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, Paola. Mira, hasta donde sabemos, al momento de que los chicos reciben la notificación de que iban a quedar liberados, es donde son separados del grupo instantáneamente y es donde llega su abogado, el doctor Tomei, y ya toma posesión él de los chicos, de todo lo que tiene que ver con los papeles, se piden los antecedentes penales y en caso de que no salte ninguna otra causa pueden quedar en libertad, que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Sé que fueron separados inmediatamente ni bien se les notificó la libertad. ¿Cómo habrá quedado el bloque ahora? Porque yo les digo así, para mí son un bloque, ¿no? Un equipo que quedó deformado, que quedó disconformado con estas dos ausencias. Es la clave, me parece, de lo que puede llegar a ocurrir en estos días. Estos dos chicos ahora van a jugar individualmente, y acá adentro sigue un bloque de ocho personas. Hay que ver qué es lo que pasa con estos dos chicos que salieron, qué es lo que dictamina a su familia en cuanto a su defensa. Están muy conformes de igual manera con el doctor Tomei, pero se empiezan a abrir las aguas. Yo creo que esto marca una diferencia desde esos diez imputados que ingresaron hace unos días a la unidad a estos dos que salieron en el libertad en el día de hoy. Claro, se empieza como a individualizar. Exactamente. Deja de ser el ataque patota, los diez, los diez, a empezar a ver de verdad qué es lo que hizo cada uno individualmente. Ahora hay ocho. Ahora, Paola, la pregunta es... El abogado en un momento, en una de las declaraciones, lo dijo, sí. Te quería preguntar, Paola, si ahora es posible, y teniendo en cuenta lo que vos sabés, que empiecen a enfrentarse judicialmente entre ellos. Todo puede pasar. Todo puede pasar. También puede pasar que el juez tiene cinco días para definir la preventiva a los ocho integrantes que quedan aquí dentro. En esos cinco días ellos pueden ir a población común, estar en contacto con otros presos. En estos cinco días donde el juez tiene para decidirse. O ser trasladados de esta unidad. Por eso que te digo, todo puede pasar. Perfecto. Paola... Ahora yo creo que cuando estos dos chicos están ahora llegando a su casa, sí. Sí, tenemos móvil desde Zárate. Obviamente vamos a estar en contacto con ustedes. Vamos a volver en un ratito. Esperanos ahí, que vamos a estar dando toda la información. Y a Romina lo mismo. Ya volvemos ahora en un ratito. Se me habló que tenemos una invitada que yo no me imagino mucho qué puede llegar a decir. Estamos hablando de Ana Rosenfeld. Va a hablar por el tema de Jimena Varón. Jimena Varón, en su peor momento, que pidió asistencia psiquiátrica y psicológica, suspendió todos los shows, salió Daniel Osvaldo a defenderla. Pero Ana hizo el divorcio de Daniel y de Jimena. Claro, no voy a entender nada. Pero ellos no estaban casados, así que no... Bueno, hizo esa separación. ¿Sí? Algo hizo. Y se ve que algo tenían para dividir. Y lo de los alimentos. Los alimentos ahí. Hizo... No sé si estar a favor de Jimena, si estar a favor de que estén de nuevo alineados. No se me ocurra bien que... Igual a mí me sorprendió que haya salido a bancarla así. Igual hace bastante que estamos viendo indicios de la buena relación que tienen con Momo en el medio. Está contento porque ella le hizo la torta. Eso a él, que le hagan una torta, ya le pone contento. Ya está, era todo lo que importaba. ¿No era tan fácil? Después del corte, Ana Rosenfeld ya está en nuestro móvil. De pausa cortita, ya volvemos. Acaba de explotar mi teléfono. Explotó, me tiró una información y se escabullició en el aire. Ah, mirá. Tenemos una famosa casi confirmada para el bailando. Bueno, el chato que entró acá ya se reunió con ella y ya casi, casi dijo que sí. Mirá. Ese es el primer enigmático. ¡Ay, quiero jugar! Ay, bueno, pero estoy curiosa. Y tengo otro enigmático. ¿A dos? Este se van a alertar todas las revistas porque sinceramente es una información que me llegó por un tema personal, ¿no? Por gente que conozco en común. ¿Una famosísima pareja del espectáculo se va a casar en secreto el viernes? Ya. Bueno, ya no va. Y yo les estoy arruinando el secreto. Estarías terminando el secreto en este programa. Ya no es más secreto. Lleva mucho tiempo juntos. No voy a decir a dónde, ¿no, Gaby? No digo dónde. Donde se casan, así lo vamos todos a arruinar. Pero se casan por civil, por iglesia, por fiesta, hay fiesta, bendición. Se casan por civil. ¿En la Argentina? Y cuando se entere todos los amigos y todo, van a tener un problema porque no invitaron a nadie. ¿Qué? O sea, ellos y los testigos serían nada más. Y llevaron un testigo cada uno. O sea, la gran Liz Torti y Moni, cuando se fueron a Las Vegas y no avisaron a nadie. Sí, pero un casamiento de verdad, porque ese es como... Claro. El Liz Torti no sabía ni la novia. No, pero no lo desacredices. En Nevada, en el estado de Nevada, es válido el casamiento de Liz Torti con Moni. Pero si te querés casar acá con otra, te podés casar con otra, ¿no? Claro. Sí, este es casamiento de verdad, que después si se quieren divorciar es un quilombo, ¿eh? O sea, ya no es tanto quilombo. Se casarían por civil. Por civil. Lleva un testigo cada uno. Son los dos muy famosos, chicos. Ah, ¿sí? Sus amigos, el entorno, va a estar muy enojado cuando se enteren que se casaron. ¿Y por qué deciden esto? ¿Por qué deciden no avisarle a nadie? ¿No les gusta? Buena pregunta. Ay, no sé si contarlo. ¿Lo digo? Ay, sí. Sí, lo digo. ¿Nos vas a dejar así con la incógnita? Pero se van a enojar con vos. Porque ella le dio el ultimátum a él. Ah. O sea, tipo, si no nos casamos, se termina la relación. Ella lo soportó, lo soportó. Y ella le dio un ultimátum a él. Y él le dijo, bueno, pero en secreto. Claro, bueno, está bien. Bueno, está bien. Casémonos. No, mentira. No, y él dijo, nos casamos, pero... Y ella le dijo ya. Que no se entere nadie. ¿Y llevan mucho tiempo juntos? Sí. Ah, ¿sí? Es una pareja consolidada. Y estamos hablando de más de cinco años juntos. Más de cinco años. ¿Van a hacer tapa de revista con esto? Obvio. Sí. Vamos hablando de primera figura. Si es que alguien sabe dónde está. Si se casaran con todo, con bombos y platillos, serían re-tapas de todas las revistas. ¿Tienen hijos? ¿Tendrían muchos invitados famosos? Todos. Ah. Capaz que tengan algún familiar no famoso, pero no lo invitamos. ¿Hijos en común tienen? Para ir como más o menos de velando. Tienen un hijo en común. Ajá. Un hijo en común. O sea, es una pareja consolidada. Sí. Ella parece ser que estaba cansada y le dijo o te casás o te agradezco. ¿Ve esta pareja como se...? Te agradezco claro. Y en caso de que hagan fiesta, ¿podríamos ser invitados? No sé. Digo. Vos, por ejemplo. Yo sí. ¿Ustedes no? Ah. 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 Ah, mira. ¿Y los testigos? ¿Son famosos también o muy famosos? Esperá. Nosotros iríamos después a las doce. No, ya dejó las doce. No, podríamos ser invitados todos. ¿Sí? Sí, podríamos ser invitados. ¿Qué onda los testigos? Depende cuánto haga casamiento, digamos. Claro. Si es un gran casamiento, podríamos ir... Bien. Ojalá. Sí, sí, porque los han entrevistado, todos los que están acá, los han visto. O sea, es una pareja que o a él o a ella... Ah, los conocemos. Y los dos son famosos. Los has visto. Sí. Los dos son famosos. Los dos son muy famosos. ¿Y ella más que él o él más que ella o los dos iguales? Ella es como más popular que él, así como una fama más popular. Y él es un tipo muy famoso, pero con una cosa más de poder. Ah. Los testigos son famosos. ¿Para él es político? No. ¿Empresario? Pero tiene poder, ¿cómo? Podría ser... Es empresario, sí. Ah, es un empresario. Entre otras cosas. Es un gran empresario. Ah, es empresario. Eso le da un poquito de poder. Claro. Ah, ¿no está delante de cámara? Sí, también. Ah, también. Ella es artista, obviamente. Él no es actor, pero lo recontra conocemos porque es famosísimo. O sea, ha sido tapa de revistas él. Sí, ella también, obvio. Ella es muy linda. Me quedó la duda de los testigos, si son muy famosos. Porque dijiste una por cada lado. Cada uno lleva un testigo. Lo que se pusieron de acuerdo es que no es un testigo famoso. No son famosos los testigos. Tampoco falsos, testigos falsos. Cada uno lleva un testigo. Para no levantar mucho la perdiz. ¿Ella es actriz? Ella, sí, la vimos actuar. ¿Canta? Canta. Baila. Baila. Es re complejo. ¿Conduce? Es muy linda. Que es Lali Espósito. Claro. Bueno. Puede ser. Susana. ¿Cómo es? Puede ser Lali. ¿Cómo es Susana? Y por ahí Susana. Pero lleva mucho tiempo en pareja y con un hijo como Lali. Ah, es verdad. Y Susana tampoco. Una pregunta. Y además no es famoso el de Lali. ¿Va a haber, como suele suceder, una luna de miel a posteriori? ¿O es casamiento y no vamos a trabajar? No. No, porque él no puede desatender sus negocios. Ah, entonces es un empresario. ¿Qué? Ni para la luna de miel. Bueno, che. Ah, cinco días me dice Gaby ahora. Parece ser que él frenó todo y se van cinco días. Y por lo menos, chicos. Ella estuvo bien. Apretó bien ella, entonces. Apretó bien la clavija porque nos casamos y parecía ser que nos casamos y bueno, volvé a casa, seguís cocinando los videos. O sea, que no es de blanco, es como un cajito. Ella se está haciendo un vestido muy lindo en un diseñador. Pregunta clave. Bien. ¿Ellos ya estuvieron casados en el pasado? ¿O son ambos solteros? Ella, soltera, él no sé. ¿Cómo que no sabés? Él no se sabe. No lo sé. Él ha tenido otras parejas, pero no sé. Si estuvo casado legalmente o no. Sí, no lo sé. Creo que sí. No lo sé. No importa igual demasiado eso porque es como que no se lo asocia a otro matrimonio. Ok, perfecto. No, porque este mega figura estaba como... Él tuvo un par de famosas en su haber. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Antes esta? ¿Muy famosas? Eso me interesó. ¡Ja! ¿Y ella? ¿Ella, Gaby, tuvo algún famoso en su haber? ¿Le adjudicó algún romance? ¿Antes de él? Se llevan unos años, ¿eh? Mirá la que les estoy tirando, ¿eh? ¿Cuántos años? Aquí le decimos, ella, linda, canchera, talentosa, él poderoso. ¿Cinco años o quince? Él tuvo un poco de historias antes que ella, pero porque es más grande. Ah. Claro. ¿Y el niño en común? ¿Cuántos años tiene más o menos para orientarnos? No, no voy a decir. ¿Es mayor de edad o es menor de edad? Para no hacerlo tan... No, no, claro, es menor de 18 años. ¿Y si están hace 5 años? Y ponele, si se casan. Él tiene otros hijos. ¿En caso de gran fiesta gran? ¿Él tiene otros hijos? ¿Famosos? ¿Él tiene otros hijos? ¿O sea, son públicos? ¿Hacen cosas públicas? Sí, puede ser. Ah, mirá. Algunos sí, otros no, sí. Ella vino invitada acá. No es el criterio, espera. ¿Qué Tinelli? Por ejemplo, ¿los hijos de Graciela Alfano son famosos? Sí, sí. Sí. Y Bordeo, Juan Cruz Bordeo, lo conocí, sí. Entonces, él tiene algunos hijos, una hija famosa y otros hijos famosos porque son sus hijos. En caso de gran fiesta, gran casamiento, mega casamiento, si ambos son tan famosos, ponele un Tinelli, una Susana, una Mirta y diría del casamiento. Todos, todos. Un literal, Susana, Mirta, Tinelli. O sea, pará, es el casamiento del 2020. Si el año pasado fue el de Pampita y vos decís que va a toda esta gente. Irían en este orden. Primero iría Tinelli, después Mirta y después Susana. Ah, guau. Por afinidad con ellos y por todo. Ahora, pero vos tenés todos, ¿eh? Hay una cosa que yo no entiendo. Tiene varios hijos, pero no van al casamiento. Podría cantar Tini en el casamiento de ellos, ¿entendés? Con Sebastián Yatra. Sí, podría llegar a ser. Gratis y todo, vamos todos. Ah, yo quiero ir. Pero la pregunta es, ¿por qué no están invitados los otros hijos? Los famosos. Los hijos famosos. Los hijos famosos de él. ¿No van al casamiento? Yo creo que irán por ahí a verlo. Sí, irán ahí a acompañar a su papá que se case. Y el hijo de ellos dos también, Mirta. El hijito. Y el hijito de ellos dos. Y sí, no sé cuánta energía le está poniendo él a esto. Porque ella se está haciendo un vestido muy lindo. ¿Eh? Está como muy ocupada del tema. Y él es como que le dijo, bueno, ahora con la noticia que se va en cinco días nos alegramos. Eso no estaba bien. Pará, y ellos tienen que poner la misma energía. Gaby, ¿qué tenés información ahí? Que estás con una planillita. Con una tal, alguna información tengo. Hasta de qué, por ejemplo, le puede hacer el vestido a ella. Ay, ¿quién se lo va a hacer? A ver, perdón. Eso es lo que más nos encanta a nosotros. Pero perdón, ¿se va a hacer tú un vestido para que para ir caminando hasta el civil, firmar y volvarte a su casa a tomar el té? Y que a vos no te gustaría estar linda para ti. Re contra, pero allá. Re contra. Y bueno, se está haciendo el vestido, ¿está bien o no? ¿Y él no quiere aflojar con hacer una fiesta? No. Él no es muy de las fiestas, es más como se resguarda un poco. Tiene un perfil como más abajo. Más o menos. No, bueno, en cuanto a fiesta. Sí, es verdad. Puede ser en cuanto a vida privada, no sé. Ahora, ¿le podría dar el gusto o no? Sí, sí. Es una persona que en un chasquido de dedos te arma una fiesta. ¿Quién? ¿Él o ella? Él. ¿Le podemos pedir que nos arme una fiesta? ¿Qué es escarpo? Hacia así está cantando el Paz Martínez. Hacia así y entran bailarinas. Che, podemos tirar. De ti ni estuve a la Paz Martínez, me la bajaste. No te metas con el Paz, que lo amo. No, bueno, malo, pero para una fiesta. Todo el pasamiento de mis papás, el Paz. Sí, en serio, ahí lo hago. Pero es mucho más emotivo. Estás jugando de fiesta. En el 77. Chicos, fiesta de joda, de bailar. Vamos a una Tini, ¿o no? Tini. Montaner. ¡Ay, qué nivel! Montaner, qué padre. Los chicos, ¿no? ¡Ay, no te hagas el canchero! Bueno, me aburre ya. Bueno, espera, igual él no quiere hacer fiesta. ¿Quién se dice ella el vestido? Una novia, una pareja de famosos que se casan en secreto el viernes, porque ella le puso los puntos a él. Sí. Seamos claros. Sí, sí, sí. No es que él se arrodilló y le pidió casamiento. Es una diseñadora como muy prestigiosa, que se dedica exclusivamente, o sea, diseña un montón de cosas, pero más a las novias. Está dedicada. Ay, te puedo tirar un par, a ver. Y esta novia, ¿ya fue a su atelier? Sí, ya tiene las medidas. Yo hablé con la diseñadora. Ah. ¿Y cuánto tiempo le dio para que le haga el vestido? Y unos días nada más, porque el viernes se casa. Porque fue todo medio así como... Fue medio rapidito. Quizás era uno que ya estaba como de preventa, así, después le hizo un par de modificaciones. Ponele... No, no, van a coser para hacerle un exclusivo. Ah, qué genia. Sí, sí, porque va a salir en todos lados. ¿Y qué va? ¿De corto, de largo? No, no me dio tantos detalles. ¿Viste que los diseñadores son medio celosos? Ey, ¿se va a vestir como la gente? Siempre se viste como la gente. Tiene su look. No, tiene su look y está bien. Sí. Bueno, sí, pero hay veces que por ahí... No, sí, le falta arreglarse un poco. La diseñadora famosa es, digamos, conocida por hacer novias, ¿pero trabaja en la tele? No, no trabaja en la tele. Ah, entonces no es vero de la canal. Es de que era el sacerrano. ¿Casamiento y se acabó todo? ¿Casamiento? Y averiguamos recién que tienen cuatro días de luna de miel. ¿Cinco eran? No, no estoy autorizado a decirlo. ¡Ay, no! No es acá, no es por... ¿A Brasil? Bueno, se van de la Argentina. Es algo internacional, pero no puedo decir. ¿Y él cómo va a atender sus negocios desde el exterior? A él le cuesta mucho no atender sus negocios. Por teléfono, dicen los chicos. Muy bien. Sí, claro. Va a estar online todo el tiempo. Él es un tipo que está mucho online. Sí. Bueno, igual son cuatro días. Tipo, el viernes se casan, sábado y domingo no cuentan. Puede apagar el teléfono, decílo de mi parte. Bueno, pero quizás... Y él, anda a averiguar si él se va a vestir de traje bien o si va a pelar unas zapatillas. Yo creo que la va a rockear un poquito. Ah. Por cómo lo... Ah, es canchero. Por cómo se visten los eventos. Es canchero, sí, sí. Sin corbata, decís Gaby, por ejemplo. ¿Tiene onda para vestirse? Sí, a mí me gusta cómo se viste. ¿Tiene onda para vestirse? Es hondero tipo vos, así que sí. Sí, tiene onda. Sí, tiene onda. Le da vuelta a lo... ¿Sí? Sí, 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 tiene onda. No se va a poner corbata. Es más, para mí se casa en remera. ¿En remera? Ella va a estar con todo su vestido y él va a estar en remera. No, pero ella no lo va a dejar, no sé. Bueno, pero si tiene un estilo como ya medio definido, remera, deportivo... Viernes. Y no podemos mandar un móvil porque creo que se casan en nuestro horario. ¿En serio? No lo sabe nadie. Sí, la gente se está enterando ahora, ¿eh? Capaz podemos. ¿Podemos mandar un móvil? Sí, sí. ¿Y vos decís que él no se va a enojar? No, no se va a enojar. ¿No? No. Ay, qué lindo que se case, porque ya son... Tienen un hijito. Claro. Son una pareja recontra querida del mundo del espectáculo. ¿Será que el hijo les pidió que se casen? Ay, ¿por qué no le quiso avisar a todo el mundo él? Bueno, pero lo sabemos nosotros y eso es suficiente. Y le avisamos a todo el mundo y vamos todos. Y hablando de móvil, la que nos está corriendo es Ana Rosenfeld, que está en el móvil. Vamos a preguntarle. Que no tire nombres, Ana Rosenfeld. Claro, no. A ver si lo adivina. Atención, nos está escuchando. Nos vamos al móvil, que está Ale con Ana Rosenfeld. Ahí está. Hola, chicos. Hola, Denise Equipo, ¿cómo están? Estaba tirando nombres, obviamente no lo va a decir, pero está bastante bien, me parece. Absolutamente convencida que acerté, pero como no puedo jugar... Que no mato el enigmático. Pero estoy segura que acerté. ¿En serio, Ana? Por eso me cayó la boca. Hola, feliz cumple, Barbie. Gracias, Anita Linda, muchas gracias. Hermosa. Gracias por estar ahí, Ana. Sí, gracias a ustedes. Un ratito más y soy toda de ustedes. Buenísimo. Mira, vamos a arrancar, tenemos varios temas para hablar con vos, obviamente el tema de Jimena Barón, pero primero te queríamos hacer una consulta, Ana, para que nos clarifiques un poco el tema de los dos rugbyers liberados, ¿no? Como para meternos en ese tema y que nos quede bien claro. Estos dos chicos quedan liberados, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el juicio? ¿Para siempre? ¿Por qué motivos? Bueno, las respuestas ideales se las va a dar el abogado que representa y que querella en la causa, que es Fernando Burlando. Yo, ustedes saben que no tengo la especialidad del derecho penal, así que por lo tanto trato jamás de contestar algo que por supuesto podría llegar a inducir error o confundir a los que nos están escuchando. Por lo tanto, no sé, no conozco los detalles por los cuales fueron liberados, así que los detalles por los cuales, no, la causa, todo lo que conozco lo conozco a través de los medios o de las conversaciones que mantuve con Fernando cuando lo llamé para felicitarlo por asumir una defensa tan importante como son los derechos de, bueno, de hoy el fallecido y asesinado Fernando, que de haber estado vivo tendríamos un Fernando abogado como soñaba hacerlo, ¿no? Ay, qué terrible. Sí, la verdad es que es un caso que indigna, por eso también queríamos ver si... Una masacre. Sí, podíamos aclarar un poquito todo. Sí, Maxi. Ana, te quería preguntar, Maxi Leniani, ¿cuánto vos como abogada crees que puede influir en la decisión de los jueces a la hora de los fallos todo el movimiento social, la demanda social que hay, que creo que es bastante unánime en relación a considerar a estos jóvenes como asesinos? Mirá, por supuesto hay una sociedad entera que ya los condenó, en la cual me incluyo, por supuesto, pero no tenemos nosotros el poder de la justicia, o sea, no somos los jueces que van a fallar en su oportunidad. Entiendo que todas las pruebas que se han recabado y todos los indicios son absolutamente claros, por lo tanto al momento de una sentencia yo no puedo animarme ya a anticiparla, porque por supuesto está en poder de los jueces. Entiendo que no debiera haber una condena mediática o social que influya en los jueces, pero entiendo también, por otra parte, que con todo lo que ya se mostró y con todo lo que se vio y con todo lo que se habló, los jueces ya tienen una especie de formado el concepto y de vista a las pruebas, por lo tanto la sentencia debiera ser cadena perpetua. Ana, ahora sí, nos vamos... Pero contestándote un poquito más específicamente, no, pero contestándote específicamente, los jueces viven en esta sociedad, miran la misma televisión que miramos todos, leen los mismos diarios, están en las mismas redes que estamos todos, por lo tanto es imposible aislarlos. Se influye, claro. No es como en Estados Unidos que a un jurado lo aislás y además queda pegado su nombre también. Los jueces están viendo lo que pasa con estos chicos. Y queda pegado tu nombre a ya liberar a dos, fue todo un tema, ¿no? Exactamente. Para la gente de Zárate, ahora esperándolos, para recibirlos, todos indignados. Entonces, el juez que los libera también después se tiene que hacer cargo. Exacto. Yo creo que la justicia se tiene que hacer cargo de condenar finalmente a quien es responsable de la comisión de un delito. En su momento, cuando estos chicos tuvieron la alevosía, la mala intención de inculpar a un amigo, a un compañero, no amigo, no digamos la palabra amigo, a un compañero que es Pablo Ventura, con eso ya te estás dando cuenta verdaderamente cómo piensan y cómo actúan. Pero, por supuesto, vuelvo a repetir, es la justicia la que va a definir la condena y el grado de responsabilidad que cada uno pueda tener. Realmente, el título a esto es Masacre, un chico indefenso frente a 10 personas que actuaron de la manera que actuaron y que en función de eso merecen, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, soy abogada no jueza, merecen el máximo de la sanción y de la condena. Está muy bien. Ana, te quiero cambiar de tema al caso de Jimena Varón, que, bueno, obviamente estarás al tanto y pidió asistencia psiquiátrica el fin de semana, suspendió shows, parece ser que tiene una demanda, ¿no?, por... que la demandaron... Ah, sí, fue denunciada por lo que ella... Exacto. De las víctimas de violación. Exactamente. ¿Qué de todo esto que se habla es cierto? ¿Cómo está ella? ¿Qué sabés? No, no hablo con Jimena Varón hace un montón, o sea, nos comunicamos a veces por mensajes para saludarnos mutuamente. No la represento, no soy su abogada, si esa es la pregunta. Yo la representé en su momento cuando tuvo la separación de quien era su pareja y en resguardo de su hijo menor, pero no soy su profesional, no soy la abogada que la representa. Yo tengo una mirada propia de la cuestión, tengo una mirada, o sea, por un lado jurídica y por otro lado personal. ¿Cuál es tu mirada, Ana? Yo creo que en realidad todo esto se debió a una campaña publicitaria que los agentes de publicidad pensaron que esto iba a ocasionar un gran shock, o sea, que iba a ser llamativa a la publicidad para su nuevo disco y por lo tanto buscaron una manera que para ellos fue creativa, pero que en definitiva trajo mucho enojo a un sector de la sociedad, porque entendamos que la trata de blancas es algo que verdaderamente todos estamos en contra, la existencia del proxeneta como el que es mantenido por chicas que se ven obligadas a trabajar con su cuerpo para responder comercialmente a los intereses de un señor, eso obviamente todos lo repudiamos. Ana... Pero por otro lado también hay... Sí. No, digo, igual estás de acuerdo que es una campaña de publicidad muy mal lograda, ¿no? Para aquellos que cranearon o que salieron con esta idea, supongo. No, no, seguro, 100%. Ok. Por supuesto, por eso le trajo a Jimena las consecuencias psicológicas y psiquiátricas. Entiendo yo la parte psiquiátrica porque debe estar medicada, por eso hablan de un tratamiento... Claro. No, y por las agresiones. ...o que tengo una atención psiquiátrica. Pero ahora, digamos, esta denuncia... Claro, las agresiones en las redes por apología. Ustedes saben bien... Sí. Ustedes saben bien, mi continua lucha con las redes de alguna manera dejan de ser sociales para convertirse en cloacales. Las redes sociales hoy realmente juegan un rol demasiado agresivo, demasiado violento, y la gente para expresar su disconformidad tiene una forma muy, muy perturbante de decir no me gusta. Porque podés no coincidir... Hacerlo con respeto. O sea que, por supuesto, hay campañas. Sí. A veces el respeto tiene un límite, pero me doy cuenta que la gente utiliza las redes para lastimar, dañar, violentar y discutir de una manera muy, muy agresiva a su punto de vista. Entonces, lo que en este momento está viviendo Jimena, más allá de que estemos o no de acuerdo con la forma agresiva o con la impronta que se le dio a esta campaña publicitaria, entiendo que ella hoy por hoy está sufriendo las consecuencias de haber dejado en manos de terceros una decisión como es esta campaña. Yo creo que en manos de terceros. Ella es una mujer adulta y todos sabemos lo que hay detrás de la prostitución. Sí, pero ella debe dar de lo que hay para que esta publicidad salga. Es decir, no debe desconocerlo. Entiendo que sí. No, entiendo que sí. Yo no soy la abogada, no conozco todo el entorno, ni el contexto. Yo simplemente doy mi opinión. Yo les voy a contar un caso que tuve de una mujer muy famosa, pero muy famosa, que tuvo un problema muy grande con estos famosos papelitos que circulan. Yo estaba de viaje en Europa y puntualmente vi la cara de ella en estas publicidades que te dejan en los parabrisas de los autos que la tiran por la calle. Ah, como la que hizo Jimena, digamos. Sí, hace muchos años, ¿no? Tal cual, la misma publicidad con un teléfono y como reconocí la cara del personaje, la foto de esa persona. La llamé por teléfono porque de hecho está que es clienta mía, la llamé y le dije, vos sabés que se está publicitando tu cara con un número donde, por supuesto, todo es indiciario, que se está vendiendo un servicio sexual. Bueno, por supuesto que enseguida me puse en campaña con la autorización de ella, llamé por teléfono a ese número, por supuesto que te remiten a otro millón de personas. Nunca te muestran precisamente a la persona que está mostrando la fotito porque no la tienen en su book. Simplemente les gustó la carita, les gustó el cuerpo, la sacaron de las redes probablemente y utilizaron la cara de ella y su cuerpo, que es maravilloso, para exponer algo tan terrible como anzuelo para otras cosas. Lo que pasa es que Jimena es una mujer adulta, es madre. Que fue muy difícil probar. No podés desconocer toda la oscuridad y el horror que hay atrás de la prostitución. Y sobre todo porque... No, es un tema liviano de la trata, pero por eso... Que cualquiera puede ser víctima, además. Hay historias muy oscuras. Es una red internacional, además. Porque distinto, perdón, Maxi, era si ella le quería quitar peso a la palabra puta. ¿Qué es esto de por qué una mujer se acuesta con varios? Una cosa es sacarle el peso a la palabra, pero meterte con ese trabajo que, como decíamos, la verdad que la mayoría de las mujeres no lo eligen. Son víctimas. Son forzadas, son víctimas. Hay muertes, hay escándalo, hay corrupción, hay políticos metidos, hay toda una sociedad... Bueno, ese es el gran debate que generó precisamente esta situación. Porque hasta ahora era un tema que todos sabíamos que existía, pero nadie lo civilizaba. Precisamente esta publicidad que a Jimena le está costando un problema psicológico y psiquiátrico, porque en definitiva no está pudiendo probablemente llevar adelante este enfrentamiento con su público. Porque es la gente que siempre la siguió, la quiere, por de dónde, cómo empezó y a dónde está hoy por hoy. Obviamente esto no la debe estar pasando bien, por un lado. Y por otro lado, logró que este tema esté en los medios y que se pueda tratar precisamente algo tan delicado como es la prostitución, la prostitución VIP, como la llaman, y todo lo que implica la trata de blancas. Ana, te voy a invitar a que veas con nosotros un tape en el que Ángel Debrito, porque lo fuimos a buscar, habló hoy de Jimena Baroni y de Daniel Osvaldo. Mirá. No puede hablar de nadie, porque es abandonador serial de mujeres y de hijos. Entonces yo no puedo hacer un descargo de nada. No puede. Me parece que no, me parece que es ridículo que él hable de qué. Si sus mismas mujeres fueron a estos programas, al tuyo, al mío, a todos, a quejarse de él. A denunciar de él, sí, a denunciarlo. Yo no tengo ningún problema personal con Jimena Barón. Ha venido al programa un montón de veces. Hemos tenido discusiones en el bailando también. No te contesta más. ¿Cómo que en algún momento no me contestó? En otro me contestó para invitarme a un show, que vaya Luna, que vaya no sé dónde. O sea, tengo buena relación. Tenemos discusiones como podemos tener todos. Obviamente no le deseó el mal. Obviamente no quiero hacerle mal. Lo que le pasó lo generó ella, con sus 50 asesores y todo ese equipo hermoso que tiene, que la dejaron sola. Sola la discográfica, sus asesores, sus amigas, actrices. Que siempre levantan el dedito todo el tiempo. Esta vez la dejaron sola. La única que leí yo, por lo menos, es a Carla Peterson, que ayer puso un tuit apoyándola. Y me parece bien. Pero bueno, es el precio a veces de la provocación. Vas muy arriba, muy arriba, todo el tiempo. Y bueno, en algún momento a la gente que es por ahí un poco más débil, le afecta. Usamos el tema de Barón para hablar de otra cosa. Para hablar de la trata. Tratamos de profundizar un poco más allá del escándalo Barón. Cuando conté lo de Barazzi, que también algunos que no tienen ni una puta información me cuestionaron eso, venía con la acción de que Carolina Aguirre, la autora de esa tira, habló de ese tema. Que ella no se había portado bien con compañeros. Que no se haga la defensora de no sé qué, porque ella nunca defendió en la vida real, en la laboral a nadie. Por mí Jimena Barón, que provoque lo que quiera, que haga los temas que quiere y que sea feliz. La banda no puede hablar de nadie. Porque esa banda no da un serial de mujeres y de hijos. Entonces no puede hacer un descargo de nada. Lo que le pasó, lo generó ella, con sus 50 asesores y todo ese equipo hermoso que tiene, que la dejaron sola. Sola, la discográfica, sus asesores, sus amigas. Bueno, terrible lo que dijo Ángel. Me parece que acá es interesante preguntarle a Ana, porque todo lo que venía haciendo Jimena Barón, que uno puede hacer un repaso de todas sus polémicas publicaciones, en Happen con el hijo, bailándole en tanga al hijo en la cara, un montón de cosas, tenía que ver con cosas moralmente repudiables o discutibles. Pero ahora estamos hablando de un delito. Entonces me parece que ahí es donde es interesante la mirada de una abogada para ver también por qué se la termina denunciando por apología del delito. Me parece que acá hay algo más grave de lo de costumbre. Claro. Bueno, por supuesto que acá vamos a defender todo lo que es lo jurídico. Yo no sé si hay o no apología del delito, porque en definitiva yo no entiendo que ella esté mostrando que comercializa con un tercero. En definitiva, eso sería el delito. Si ella está de alguna manera, o sea, nos estamos yendo del tema, porque en definitiva lo que se está evaluando es si ella... O sea, la trata de blancas tiene que ver con trabajar para alguien, o sea, contra su voluntad. Ella puso su foto y un número de teléfono, con lo cual no estamos hablando... ¿Cómo? No, que es trata, no trata de blancas. Sí, trata de personas, trata de... Sí, bueno. No, se dice trata de blancas también. Se decía. Pero no importa. Lo que yo estoy queriendo decir es que la señorita Jimena Barón o la señora Jimena Barón puso su foto y un número de teléfono, con lo cual no está diciendo que trabaja para un tercero. Ella no está comercializando para nadie. Por lo tanto, el delito no se habría que verlo. Vuelvo a repetir, no soy penalista y por lo tanto no sé si realmente estaría cometiendo o no un delito. No, esa es la denuncia que hizo a Vivi, de todas maneras. Como dijo... No, no es que lo digo yo, lo dice a Vivi. Bueno, también hay una fundación, creo que es Amar, que la defiende. O sea, que en definitiva tenemos dos lados de la misma moneda que opinan unos a favor y otros en contra. Por lo tanto, acá hay un equilibrio entre quienes opinan de una cosa y quienes opinan de otra. Yo no creo que haya apología del delito. Pero vuelvo a repetir, no soy abogada penalista, por lo tanto no puedo expirme el respeto. Ahora, Iana, ¿y vos qué? Yo doy mi opinión y coincido con Ángel en que acá hubo una campaña publicitaria, estaba rodeado de un gran equipo de personas o de un equipo de personas que la asesoraban y que cuando llegó el momento, ahora la dejaron todo. La dejaron todo, le soltaron la mano. Claro, porque pensaban que había salido con algo más, con algo más. Claro, porque la que tiene la carita y la que está expuesta es ella. Por lo tanto, las redes sociales son Jimena Barón, la famosa es ella, las redes sociales le pertenecen a ella y hay publicistas detrás que tendrían que haber salido a decir un poco más que él, no sé, la cartita que pusieron diciendo que Jimena Barón está pasando un mal momento y que por ende se baja de su show. Porque además me parece que se aprovecharon un poco de esto que tiene Jimena, que no le da miedo ir al límite, ¿viste? Jimena siempre juega con el límite, ¿viste? Juega al fleje porque es provocadora y me parece que abusaron de eso. No midieron las consecuencias y se aprovecharon. Yo creo que publicitariamente fue un error. Claro. Pero la pregunta es esta, publicitariamente es un error. Esta demanda no es solo de ella, quiero creer, ¿no? Porque vos decís, la demandan a Jimena. También a la compañía. Claro, deberían demandar a la compañía. A la agencia de publicidad o al equipo que armó toda la estrategia. Cuando te mandan una carta de documento por algo que vos decís al aire, demandan a la que habla, a la productora, al canal. Y es solo hacia Jimena. Es solo hacia ella. Por eso digo que es, en ese caso, si es justo, porque si es una campaña, hay mucha gente que debería estar demandada. ¿Vos la defenderías, Ana, a Jimena? No, de todas maneras, cuando uno demanda a alguien, obviamente esa persona que es demandada o denunciada, tiene la particularidad y la posibilidad, cuando llega el momento, de decir, yo no cometí el delito, en tal caso lo hizo fulano de tal, yo soy la cara visible, pero no fui la que... Ah, ella puede demandar a la compañía. O sea, podría. Claro. No, podría llamar a, o sea, como un... O sea, no solamente ser ella la demandada, sino eventualmente terceros con otro tipo de responsabilidad. Pero desconozco la demanda, así que no puedo tampoco opinar. O sea, es muy feo que estemos en este momento hablando de una posible demanda cuando nadie la leyó. Sabemos que hay una denuncia porque... ¿Quién lo mencionó? Yo la leí, la tengo. Ah, vos leíste la denuncia. Sí, la tengo, la tengo acá, la tengo que buscar y te la leo. Y la denuncia del delito... La hace un... La hace a Vivi. La hace a Vivi, la asociación de víctimas de violación. Sí. Bueno, mientras Fernanda busca la denuncia, espérame, Ana, un segundito. No creo que prospere igual. Vos no crees que haya citaciones suficientes. Después quiero escuchar tu opinión de Daniel Osvaldo y de este acercamiento que volvió a tener con Jimena, porque vos estuviste en el momento de, digamos, de la hecatombe total entre ellos dos, ¿no? A ver qué te parece. Pero antes quiero que veas con nosotros esta nota, porque Mariana Abrey y Lourdes Sánchez hablaron de Jimena Varón. Mirá. Nosotros tocamos un tema de una persona súper megapública como es Jimena Varón, con un tema tan delicado. La verdad que nosotros lo que hicimos fue informarnos sobre esos papelitos famosos que vemos por toda la ciudad. Y no fuimos contra Jimena. A mí me parece raro que ella publica tanto en sus redes sociales, es tan reality su vida, que me parece raro que no salga a explicar lo que quiso hacer con esa publicidad, con ese marketing de su canción. Creo que quedó ella expuesta en algo que claramente no lo benefició. Siento que la han dejado un poco sola porque ella no es la ideóloga de esto, simplemente hay un equipo de trabajo atrás. Hay alguien que crea una idea, alguien que la desarrolla, ella que pone la cara. Hubiese estado bueno que salga alguien más a bancar. ¿Cómo viste su respuesta? Porque la primera fue el descargo. A mí me quedó sabor a poco. Sobre todo teniendo en cuenta que ella es una chica que generalmente sale, responde, dice, hace frente a muchas cosas. Me parece que se quedó corta. Yo creo que ella actuó porque es una provocadora, porque sabe que todo lo que puede hacer relacionado con esas cosas tiene un efecto. Fíjate que todas sus canciones hablan de lo que ya sabemos que habla, como era la tonta, que era claramente dedicado a Daniel Osvaldo, quien ahora a través de las redes sociales salió a bancarla. Eso te iba a decir, ¿crees que Daniel Osvaldo un poco les dedicó a ustedes ese posteo en general? Yo creo que Daniel Osvaldo te debería cerrar la boca y dedicarse a jugar al fútbol. Sus actitudes en la vida no lo dejan bien parado. No lo digo yo porque tenga conocimiento más que lo que dicen todas sus mujeres con las que él ha estado. Sus parejas, sí. Claro. Y sus desprolijidades en cuanto a su vínculo con sus hijos. Te juzgan tus propias mujeres, quienes fueron tus mujeres. Si él fuera un tipo reservado que no se sabe nada de la de él, bueno, vos decís, ok. Pero la verdad que se saben muchas cosas de su vida y expuestas por sus propios vínculos, por la gente que él amó o quiere o sus vínculos familiares. Fueron ellos quienes expusieron sus desprolijidades. Bueno, está también Mariana, también brava, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y a vos qué te pasa, Ana, con esto? Porque vos, como te decía, recién estuviste, cuando vino el momento de separarlos, con todo el tema de Momo muy chiquitito, ayudándola a Jimena por sus derechos como madre. Y ahora, ¿qué te pasa cuando ves? Que él vuelve, la defiende. No, prefiero, prefiero, no, no, prefiero sobre la separación que en su momento tuve que intervenir respecto a Jimena con Daniel Osvaldo, prefiero sobre el tema no opinar. No, no, pero ahora, ahora, de lo que pasó ahora, ¿no? No, ahora, ¿qué tiene que ver? Ustedes me están preguntando qué pienso yo del acercamiento y estás referenciando con la época de su separación. Pero nada que vos no sepas. Que un hombre, más allá de que esté separado. No, no, pero digo de lo que vivimos. Pero espera, espera, espera. No, no, es que no lo sé, no lo sé. Yo lo que digo, y lo digo siempre, un hombre que a pesar de estar separado se acerca a una mujer que en algún momento de su vida tiene un problema, aplaudo a ese hombre. Ah, o sea que te parece bien. ¿Te parece que está bueno que él se acerque a ella? Si vos estás mal, si vos estás mal y te separaste de esa persona, pero seguís teniendo un nexo porque tenés un hijo en común, me parece muy loable que esa persona no te dé la espalda y te acompañe en un momento tan sensible como el que estás viviendo. Así que independientemente de que sea Jimena o sea Daniel Osvaldo, me parece bien la situación, así que lo aplaudo. Buenísimo. Ana, te queremos agradecer este móvil. Ale, a vos también. No, por favor. Te mandamos beso grande, un aplauso enorme. Esperá, espera, espera, espera un segundito. Decile a Fernanda que recién estuvimos hablando que trata de blancas, es también el término que se utiliza cuando estás hablando de traficar con sexo, prostitución, mujeres. Blancas, ¿por qué sería? Es la manera de decirlo. Sí, es un término que se usaba. Búscalo. No, no, búscalo. Búscalo y vas a encontrar lo que se trata de blancas. Está bien, perfecto. Quedó aclaradísimo. Sí, que es el término que conocíamos todos. Ale, gracias. Ana, muchas gracias. Es el término que yo utilicé. A vos, Denise, un beso, chicos, a todos. Sí, sí, quedó clarísimo, sí, que ya te lo había corregido. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Es verdad, es verdad. ¿Se fue? No, no. Esperá, a ver qué me dice Gaby. Porque esta nota lleva explicación. Ah, está, vamos a hablar. Instructiones. Trae instrucciones, vamos al instructivo. Esta sería la nota, ¿no? Claro. Nicole, su ex rival. Nicole, banca a Jimena Varón. Perfecto. Su ex rival, porque recordemos que Nicole se fue de Cortá por los Anos cuando condujo Jimena Varón. Sí, que era novia de su novia. De Tassín. De su ex novia. De los famosos Tassín. Exactamente. Que a su vez dicen que fue novio de González Soro, de bla, 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 bla. Tassín de González Soro, también. De Flor Peña, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, tiene como un habaní complísimo de gustos. Un catador de famosos. Sí, sí, sí. O sea, no hay manera de seguirle la línea del gusto. No, bueno, de Jimena se fue novio mucho tiempo. No, yo no. Hay que hacer la remera que dice, yo no tuve nada con Tassín. ¿Vos tuviste algo con Tassín? No tuve nada con Tassín. ¿Jesús, tuviste algo con Tassín? Acá en el panel. ¡Ojalá, dice! ¡Ojalá, señor! Es lindo el chico. Me encantó. ¿Vos, Barbie? No, no, lo conozco. Hola, chao. Ya dijo el lindo el chico. Te agarro a la esquina. Es lindo y lo conoce. No, hola, chao. Estuvo con él, entonces. ¿Cómo? No lo conozco. No te pongas nerviosa. Ah, ¿por qué? No lo conozco. ¿Aca, Fer? ¿A quién? Vos fuiste novia de Martín Bossi. Dale, ponete los filas. ¿Por qué se saca ese carpetazo ahora? Porque, bueno, tenés tus historietas, ¿eh? Tú a ver. Pero muchas más tengo. Tengo para cinco programas más. ¿Y Tassín, no? ¿Y Tassín, no? ¿Vos, Maxi? No, es un chiquito para mí. Ah, ¿vos, Maxi, Tassín? No, no. No, Tassín, no. No sería mío. Bueno, ¿cuál es la explicación? Las que sí, Tassín. Tassín, sí. Ella, Nicole y Jimena Varón. Y Nicole, que no se bancaba a Jimena Varón, ahora la banca. Mirá. Justo ahora la defendió. Sí. Qué mala puntería, ¿no? A ver. A ver. Casi puntería. Me da mucha pena verla así, porque uno siempre la ve tan resiliente, tan fuerte. Me parece que tiene una historia de superación personal bastante grande. Creo que todo lo que ha logrado en su vida, más allá de todo lo que le ha pasado, creo que lo sorteó muy bien a todo, ¿no? Que es una persona súper fuerte, que trata de pasar siempre un buen mensaje. Creo que todos nos podemos equivocar. Creo que todos nos podemos equivocar. Por ahí también hay que medir un poco esto de exponer tanto la vida de uno. Tenés que estar muy preparado para bancártelo si te vas a exponer tanto también. Tenés que estar muy preparado para bancártelo si te vas a exponer tanto también. Pero también me parece que la gente está haciendo muy duro con una persona que, nada, que creció bastante quizás sola, descontenida, y creo que está haciendo un gran trabajo de todas formas con su vida. Creo que eso, que hay que tener un poco más de compasión y tolerancia. Hay que tener un poco más de compasión y tolerancia. Quizás no fue correcto o no se interpretó el mensaje como lo quiso enviar y bueno, y se hirieron otras sensibilidades. Yo hay muchas cosas que comparto con el feminismo este extremo y hay muchas que no. Sí estoy de acuerdo en la igualdad de sueldos, en la igualdad de posiciones laborales, un montón de cosas entre hombre y mujer, pero después hay un montón de cosas en las que no somos iguales. Después hay un montón de cosas en las que no somos iguales. Y hay un montón de cosas del lado del hombre que me gusta que se sigan manteniendo. A mí me gusta que el hombre sea caballero, que te diga un piropo, que te abra una puerta. Qué sé yo, esos gestos que tienen que ver más con una cuestión de caballerosidad que de machismo también, ¿no? Entonces me parece que hay gente que lo lleva muy al extremo. Me parece que nada llevado al extremo está bueno. Me parece que nada llevado al extremo está bueno. Está muy bien. Sí, pero más que polémica, es un poquito ignorante, me parece. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque el feminismo no defiende que un hombre te abra la puerta o que te deje subir primero al colectivo. Esas son pavadas para las que están como en contra y para decir, ay, yo no necesito esto, qué sé yo. Claro, no es así. Es de sobrecito de azúcar. Podés seguir abriendo la puerta del coche, igual podés seguir luchando por igualdad de derechos entre hombres y mujeres y seguir luchando por no ser cosificada, por no ser violada, por no ser golpeada y por no ser matada. Me parece que ponerse a decir esas pequeñas cositas es desvalorizar toda la lucha que hay. Es obvio que tiene que haber una lucha, un movimiento, una revolución para que las mujeres seamos respetadas. Sí, que mucha gente confunde con, quieren que el hombre y la mujer sean lo mismo y no son. Quieren la igualdad entre el hombre y la mujer. No es la igualdad como que somos iguales, no, la igualdad de derechos. Exacto. A pesar de nuestras diferencias, tener igualdad de derechos. Es de lo que se habla. La mujer no pretende poder hacer cosas que hace mejor un hombre y un hombre hay cosas que, o sea, porque somos diferentes. Por supuesto. Pero el tema no es ser iguales, porque hay una confusión con eso de ahora que las mujeres se creen que son iguales a los hombres, que quieren ser iguales, no es igualdad en ese aspecto. Claro, ponerte a discutir eso. Los mismos derechos, ante un mismo laburo los dos traen lo mismo. Es sacar la importancia, o sea que, ay no, bueno, como yo quiero que me sigan abriendo la puerta, yo no soy feminista. No, no es así. Y es un discurso muy peligroso porque hay muchas mujeres, incluso actrices y de pronto conductoras que dicen, ay no, yo no soy feminista, como si fuese un insulto, como si ser feminista fuera estar en un extremo que busca erradicarse el planeta, ignorando las luchas. ¿A qué me parece que Nicole, más allá del tema del feminismo, me parece que hay algo en el discurso de Nicole y que por el momento que ella está pasando, que tiene que ver con todo lo que ella está viviendo. Viene de muchos insultos por redes sociales, por este tema del ser de gana. Bueno, chico, basta con los insultos de las redes sociales. No miren las redes sociales. Se bloquea. No miren las redes sociales. El ser extremo no está bueno. ¿Quién te obliga? Entonces es vegana al 80%. Me parece que tiene que ver con todo lo que pareciera que está hablando de ella. Gracias al feminismo. Vos podés votar, vos podés ir a trabajar, no vas presa si le contestás a tu marido. O sea, agradecé, agradecé porque si no estarías en tu casa sometida por un hombre. Estás saliendo, estás viajando al exterior. Viva. O sea, eso es gracias al feminismo. ¿Qué se creen? ¿Que las mujeres nacimos con derechos? Pues no, sépanlo, chicas. No nacimos con ningún derecho. Los tenemos gracias a las mujeres que lucharon y que muchas dieron su vida por esto. Exactamente. Entonces, el extremo, ¿me hablás del extremo? ¿De qué me hablás? Es una pavada lo que estás diciendo, querida Nicole. No, y también dice que hay que medir lo que uno publica o cómo se expone. Pero esto es una publicidad. Claro. Esto no fue un video como lo del hijo que se cuestionó. Cuestionó que podía no publicarlo. Esto fue una publicidad pensada. Claro. No se expuso sin querer. Totalmente. Bueno, de hecho, ella se reúne con la presidenta de las madres, ¿viste? De hijas de víctimas de trata. Y hay una parte que yo supongo que ella también debe estar muy presionada. Porque hay un videoclip hecho que sale mucha plata. Ya con la misma temática. Claro. Ella tuvo que sacarlo y todo eso. Borró los posteos y borró el descargo que había hecho también. Exacto. Borró todo. Pero atrás de esto hay una compañía que puso millones de pesos en un videoclip que iban a lanzar. Bueno. Después de esta foto se lanzó un videoclip. Sí, con toda la misma estética. Pero chicos, esa compañía... Y le decía a la madre que le mataron a la hija de dos tiros en la cabeza. Pero esa compañía no tiene abogados. Bueno, la plata no importa, decía. Claro. No tiene gente que piensa que no se puede decir cualquier cosa suelta de cuerpo. De la misma manera que vos podés, lo que decía Fernanda, caés en la vida pensando que tenés los derechos porque sí y no porque hay algo antes. Vos también tenés que saber que hay cosas que no podés decir porque tienen que ver con delitos, tienen que ver con padecimientos, tienen que ver con redes de violencia y de sometimiento. Entonces, dale, media pila. Y además quiero decir algo. Sí, pero una cosa es la gente. Es como si Gaby o Jesús, claro, pero nos hicieran a nosotros hacer un tema muy terrible. Que estamos a un límite que no sabemos. Cada uno se hace responsable de lo que hace y de lo que dice. Por supuesto, porque la cara la pone su propio pensamiento y límite personal. Y acá pasó algo muy importante porque, bueno, Ángel Debrito fue criticado por, no sé, haber hecho el tema, no sé qué. Quiero que quede claro que quien repudió a Jimena Baro no fuimos los periodistas. O sea, fue la titular de Avivi, la Margarita, que es la presidenta de las víctimas de trata, fue una prostituta que estuvo también en LAMP hablando totalmente. No fuimos los periodistas, fueron las víctimas de trata. Víctimas, tal cual. Entonces, que quede claro eso, que no es una idea nuestra que nos sentamos acá los cuatro y la matamos a Jimena Barón. No, se sintieron muy mal esas personas que son las víctimas, las verdaderas víctimas. Jimena Barón no es una víctima. Si a ella le molestan las puteadas por redes sociales, hello, cerrá las redes sociales, mi amor. No mires Twitter y ya está, y vas a estar bien. O sea, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que te denunció Avivi, tu problema es que están todas las prostitutas o las madres de las mujeres víctimas de trata en contra tuyo. Ese es tu problema, Jimena, no somos ni los periodistas ni las redes sociales, ¿entendés? Eso me da mucha bronca, porque se victimizan cuando ellos fueran los victimarios. ¿Por qué no sale y pide perdón? ¿Qué pasa con pedir perdón? Y decir, fui un ignorante. Y porque es muy difícil asumir una culpa semejante. No, pero es también mucha soberbia, porque de verdad es bajar y decir, yo defiendo los derechos de la mujer y la verdad que ser un ignorante, porque esto no lo vi. Sí, creí que ser prostituta era divertido y me parecía que estaba reivindicando el trabajo de prostituta y no vi todo lo que hay atrás. Exacto. Es una manera... Es decir, soy a pequeña ignorante y está bien porque estás hablando de algo que es técnicamente esclavitud. No es otra cosa, es esclavitud la trata de personas. Lo dice del Papa Francisco hasta todos los países en los congresos internacionales. Esclavitud. Entonces, de sí, me equivoqué, no sabía de lo que hablaba, listo. Claro, claro, porque evidentemente no fue una mala intención. No tiene por qué saber de todo y ella no tiene por qué saber de todo. Y de verdad me parece que lo hizo como una manera de las mujeres con nuestro cuerpo hacemos lo que queremos. Totalmente. Y yo si quiero, puedo, digamos, puedo tener sexo por dinero, no está mal, que no haya un prejuicio. Yo entiendo lo que ella quiso transmitir. Claro, pero al día siguiente, che, no, disculpen, por favor, no quise para nada legitimar esto. Porque de eso se quejaban, de que legitimaba, digamos, esos papelitos que están en el microcentro, donde detrás hay toda una organización de trata. Eso es lo que le criticaban. Estás legitimando esto, flaca. Entonces al día siguiente salís corriendo, decís, por favor, les pido mil disculpas. No vi esta parte de este trabajo, claro. Lo que no puede discernir, me parece, ella es la libertad de elección sexual, la libertad de tener relaciones sexuales con quien quieras y un sistema de esclavitud. Es clarísima la diferencia. Pero eso evidentemente, ella, por eso digo, es muy clara la diferencia. Ella evidentemente no lo supo ver a tiempo. Claro. Bueno, nada. Volvemos a Nicole, que justo en este momento, en medio de todo este caos, se le ocurrió defender, es genial. Igual, es genial que justo ahora salió, no lo esperábamos, que Nicole la defienda a Jimena, que la verdad habían tenido sus diferencias y todo. En el momento más difícil de Jimena, Nicole salió a bancarla. La debe bancar porque ella se debe sentir identificada con esto del ataque. Por eso te digo, esa nota, parece que estuviera hablando de ella, cuando habla también de los extremos, que la gente es muy dura. O sea, cometés un pequeño error y es muy dura. Yo creo que lo relacionó al veganismo, que de hecho, en esta nota que vamos a ver ahora de Nicole, habla de eso nuevamente. Porque lo que pasa es que... Se la vio... Porque apareció en el programa de televisión, donde ella hizo anfitriona todo y aparecía comiendo burrata. Sí, sí, armamos todo el tape acá. No, no, hablamos de eso en la semana y todo. Entonces, salieron a matarla. Mira. Tenés que estar muy... Tenemos la nota. No veía el chico por eso. Me trae porque no veía. Bueno, recién decíamos, me parece que Nicole también un poco se identifica y salió a apoyar a Jimena Varón y ahora sí, habló del veganismo. Mirá. Dulce de leche, fácil, no es nada vegano, pero bueno, yo no le impongo a la gente tampoco que sea vegana y a veces peco con el veganismo y como algo. Che, bueno, picadita. Y como muy sano, porque claramente con el veganismo es mucha fruta, verdura y demás. Amo el panqueque con dulce leche. Igual este es el panqueque más grande que vi en mi vida, ¿eh? Che, bueno, picadita. Es como muy sano. La verdad es que si como parmesano podría clavarme la burrata, ¿no? ¿Sos vegana o no sos vegana? ¿En qué etapa estás? Pregunto porque se armó un revuelo. Es la misma que dije siempre. ¿Qué dije siempre? Soy 80% vegana. Y el 20% siempre tuvo que ver con esto. Igual este programa se grabó hace un año. Obviamente uno va evolucionando en el camino de los procesos. Pero no es fácil en este país, sobre todo hoy en el mundo, como siempre digo, porque la verdad que el mundo está recién empezando a evolucionar con todo el tema del veganismo. Entonces hago lo que puedo. Nunca dije que soy 100% vegana. Siempre dije que soy 100% vegetariana. Hay días que soy, o semanas, que soy 100% vegana. Pero bueno, hay momentos donde no me lo permite, digamos, el sistema. Y por ahí quiebro ese veganismo, por decirlo de alguna manera. En mi casa tengo el dulce de leche que lo posteé el otro día. Vegano de almendras. Yo en la diaria no compro y no consumo derivados. Dulce de leche. Fácil. No es nada vegano. Pero bueno, yo no le impongo a la gente tampoco que sea vegana. Y a veces peco con el veganismo y como algo. Soy muy congruente con lo que digo. Lo que pasa es que la gente se olvida una parte. O critica. ¿Salieron a criticarte bastante? No, bastante no. Fueron cinco de esos que les gusta encontrar el pelo en el huevo en vez de rescatar. El 80% bueno se dedican a ver el 20% o donde está la falla. El veganismo es mucho más difícil, o sea, conseguirlo. Porque tenés más oferta y más escasez de alimentos para... El vegetarianismo simplemente como fruta, verdura, no como más animal muerto. Es mucho más simple. El veganismo ya tenés que encontrar un montón de suplentes a esos derivados que, la verdad, no es fácil, es más complicado. Claramente no creo que en los restaurantes compren huevo de gallina feliz, por ejemplo. Pero bueno, la verdad, si lo puedo evitar igualmente estando en un restaurante o en la casa de alguien, lo evito, de todas formas. Rescato todos los mensajes divinos de toda la gente que se está haciendo vegetariana gracias a mis mensajes, vegana gracias a mis mensajes. Todo ese 80% divino y no ese 20%, como hacen los muy poquitos. A veces peco con el veganismo y como algo. Bueno, ahí estaba Nicole. Cada uno puede comer lo que quiera. Sí, eso no hay duda. El tema es para qué dijo, soy vegana un 80%. Claro. Toma lo que quiera, que me importa. Nicole, ni digas, come claro, ni digas. ¿Por qué hay explicaciones? Igual si dice, si no dice, igual la van a criticar también. Sí, porque lo del cinturón de cuero. Porque está expuesta. Pero por ejemplo, ¿alguien sabe lo que come Maxi o lo que come Denise? Nadie sabe. Pero porque no estamos diciendo yo como rúcula todo el día. No se hace la canchera diciendo, ay, porque yo soy abuelácteo vegetariana y no sé, que no como gluten y no sé qué. No dice nada. Pero decís que lo hace desde canchera porque la gente tiene la curiosidad porque es famosa de saber cómo está bien, cómo está impecable. No, porque si ella es activista, además, con el tema de los animales y todo. Hola, ¿no puede defender a los animales aún comiendo de todo? Sí. O sea, uno puede defender los derechos de los animales. Sí, pero la criticaron cuando se puso... Yo no soy vegana y no practico el veganismo y estoy lejos de eso. Sí soy vegetariana desde que tengo 12 años, pero tampoco soy la banderada diciendo, todo el mundo tiene que ser vegetariano y no me interesa. Yo sé, puertas para dentro, lo que como y lo que dejo de comer. Pero me parece que tampoco está bueno de que la tilden al extremo, que si usó o si no usó el coso, el cinturón. Cuando fue tildada. Cada uno hace lo que puede y hasta donde puede. No, pero es lo que pasa, no, Barbie, es que ser vegano... Acá la duda es que ser vegano tiene que ver con una creencia, que vos creés que al animal no hay que molestarlo en absoluto. Entonces, si vos te proclamás... Pero es fundamentalismo extremo y ella no lo es y lo dice. No es fundamentalista extrema. Ser vegano incluye eso, que la vaca no se le ordeña, que no se agarra el huevo de la gallina. Eso es ser vegano, o sos o no sos. Claro, sos o no sos, no es un porcentaje. Porque aparte, ¿cómo me dice el porcentaje? ¿Pero qué tiene que ver? No soy judía 80%, sos judía. Recién en el corte estaban diciendo, ah, entonces que algunos días practico el judaísmo y algunos días no. Pero es que cuando quiero, se hago shabat y cuando quiero no. Pero es verdad que no soy más o menos judía. Pero no tiene nada que ver eso. Pero recién lo dijeron cuando estábamos en el tape. Porque o sos vegano o no sos vegano, no sos un porcentaje. No, no estoy de acuerdo. Porque si no, no sos vegano. Me parece que si ella a su manera pone su granito de arena para que haya menos matanza en el mundo de animales, consumiendo menos, está buenísimo el aplaudo. Está buenísimo, pero no es vegana. Y bueno, chicos, porque igual no hay nada. No, no sé, yo creo que no es vegana. Yo creo que para los veganos, ella no es vegana. No, claro. No, obvio que no es vegana. Y de hecho también en su momento se dijo que, no sé, yo tengo una mía en común que me dijo que ella consumía pescado. En ese caso ni siquiera sería ovolacta vegetariana, porque consume pescado sería pescariano, como se le diga. A mí que es vegetariana me consta. Es pescariana. Es pescariana. ¿Existe eso? Pescariana es pescariana. Pensé que era una joda, perdón. No, el término en inglés es pesquetarian, pero no sé cómo se dice en español. Pescariana, sí. Digo, si vos te vas a subir a algo, vas a enarbolar la bandera de algo, tenés que estar muy preparado, tenés que tener mucho atrás, mucho... Mucha espalda, yo entiendo. Mucho para bancar eso. Pero ella de verdad se sube o también hay como todo un mundo detrás especulando con qué famosa... Uno genera lo que pasa después. Eso hay que metérselo en la cabeza. Si nos metemos con ella es porque ella lo genera. Es así. O sea, si no... Ya te repito, ¿alguien habla de lo que come Denise? Nadie. ¿Por qué? Como espantoso yo igual. Ponele que ella come salchicha y pizza. Sí, salchicha todo el día. Nadie habla de eso, porque ella no hace una bandera de la salchicha y la pizza. ¿Entendés? Entonces hay que bancarse la vuelta cuando uno genera algo. Hay que metérselo en la cabeza. Las cosas te pasan porque vos las generás. Está bien, pero ella lo dice... A ver, está siendo honesto en definitiva. Dice, el 80% del tiempo consumo tal cosa y el 20% y a veces peco, a veces me come dulce leche. Sí, pero después critica con fiereza. ¿Qué? Mirá la palabra que usé. A la gente que come carne. A la gente que... No sé, o a la doma o a la... Claro, puso un zapato. No sé qué. De cuero, ponele. ¿Entendés? Cuando ella critica al maltrato animal... Pero si su manera puede prevenir y generar conciencia está buenísimo. Está bien, Barbie, pero le ando un mensaje o instalando algo en el medio porque es una mina de peso y no me parece más. No, puede generar conciencia si es vegana, ¿no? No, pero el tema es de dónde vos juzgas. La puedo llegar a entender. Porque si vos estás diciendo que los demás no practiquen algo que vos practicas, no te van a dar autoridad moral para criticar. Esto me parece que es el punto. O sea, para los veganos ella no es una vegana porque un día no come. Obviamente es mejor que alguien que come carne todos los días, sí. Pero no es vegana. Claro, para el peruano. Además, eso no le quita el derecho de toda la lucha que tiene atrás por defender a los animales y todo. Eso es valioso. No es necesario que sea vegana. Puede defender a los animales igual. El otro día la defendí pero hoy estoy cruzada con Nicole. Sí, es verdad, la re defendiste. La gente que hace tanto marketing con el bien que le hace la humanidad, la verdad, me da desconfianza. Ay, bueno, no. Ay, chicos, ¿qué pasó? Es verdad, el otro día la defendí. Capaz no podría decir yo soy buena, yo soy buena. Ay, mira que yo soy buena, ¿eh? Yo soy buena. ¿El qué? Que podría decir estoy tratando de ser vegana. Y no soy vegana. Bueno, ¿qué es lo que dice? Trato, hoy pequé, hoy peco, hoy no peco. Claro, pero entonces no sos vegana. Estás tratando de llegar a algo. Estás tratando de practicar el veganismo. A veces podrá, a veces no. Como diría... Debe estar bastante difícil. Ay, porque ni explique qué come, ¿no? Sí, voy a decir un chiste que diría José si estuviera. Pasa que ser vegano te cuesta un huevo, ¿no? No, porque no pueden comer. Es el chiste, el humor del chiste. No pueden comer huevo en los veganos. Tiró el chivo de la gallina feliz. Atención, ¿eh? Ahora en unos minutos les voy a decir quién se casa, qué pareja queridísima se casa el viernes que ya tienen un hijo en común, que a él le dieron el ultimátum si no dormía afuera. Y se va a tener una de miel. ¿Quién es? Muy conocidos, ¿eh? Él es un tipo muy importante de la televisión. Apa. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Yo? Sí. Tiene información. Porque así van arrimando. Muy bien, decimos quién se casa, Gaby. Dígalo. Esperá. ¿Quieren arrimar un poquito más? Arribar. Ya vi algunas imágenes del vestido. ¡Epa! ¿En serio? ¿Se casa de blanco? Sí. ¿Cremito? ¿Of-white? No, es medio nude. Nude. ¡Of-white! ¡Nude! ¡Nudele! ¡Of-white! Como se lo conoce. ¿Cómo hawaiano? Sí, medio como... ¿Con el cuerpo que tiene ella no se ajustó? No, no. ¿Largo? ¿Largo? Sí, y hay un color medio preponderante de él y de ella. En el ramo. Van a tener detalle. Ah, o sea que van en composé. Él se está poniendo las pilas. Mira, hay un detalle que los une. ¿Sabés cuál es el género? El diseñador de él se ve que se puso de acuerdo con la diseñadora de ella. Ah, bien. O sea, ¿se van a casar los dos solos en secreto y tienen diseñadores y todo? Bueno, sí. Todo lo contrario a vos. ¿No nos invitaron? A mí por ahora no. ¿A vos? Para todo lo contrario a mí. No, que fue como más... Ay, Dios mío. Igual me acabo de percatar de algo. Se casan el viernes. Sí. Es el día de San Valentín del Día de los Enamorados. ¡Oh! Es re linda fecha para celebrar el amor. El primer Día de los Enamorados. Ay, sí, a mí también. Sí, sí. Hay que eliminarlo del calendario, chicos. El de San Valentín. Las fiestas festivas... Bueno, las festividades... Las festividades me deprimen. Te deprimen los payasos, te deprimen el sol, te deprimen las fiestas. Para mí y el carnaval. Te deprimen los circos, los humoristas. Sí. ¿Y el carnaval? La murga, el corzo. La murga, el corzo, el carnaval. Empecemos porque no lo deprime mejor. No, por eso te digo. No, porque no me cojas, no me deprime. Es un casamiento. Van a hacer una reunioncita después. ¿Podemos pasar a tomar un champaicito? Sí. Por acá, por Palermo, seguramente, sea la reunión o no. Sí. Ella es una gran bailarina, ¿no? Prioritariamente baila muy bien. Sí. Archimo y Marín son... Me encanta jugar a que no lo sé. A mí me dijeron que no tuvieron un hijo. Son Archimo y Marín que tuvieron un hijo, bla, bla, bla. No, no, eso no tiene vuelta atrás. ¡Qué bomba que te tiro igual! ¿Hay una tercera discordia? No, pero algo se rompió ahí, no tiene vuelta atrás. Sí, no tiene vuelta atrás. Hubo algo roto. La que se separó dicen que es Sol Pérez. No sé por qué lo han hecho. Pero no se casaba y va a tener una maldita. Porque es la hermana del alma de Marín, por eso lo asociaste. ¿Él se mandó una macana? Seguro. Seguro que no. Me grita de forma. ¿Cómo sabe eso? Escuchame la cosa. No le la hicieron. A Bate, ella también se mandó una macana, ¿no? A él... Pero estaba re enamorada ella. Él no habló, no lo escuché hablar. Él... Ella estaba re enamorada. Esperemos que no le hayan hecho nada a Sol. Justo que consiguió... Bueno, después... Es lunes, iba a decir hoy, es lunes. Mañana, mañana. Mañana informamos. Mañana vamos a... Escuchen una cosa. A él lo han visto en la pantalla de Canal 13 mucho. Apa. En la pantalla del 9 también. Es un tipo importante de la televisión relacionado a Canal 13. Es Adrián Suárez. En el 9 también estuvo un montón. En Telefe también. En Telefe también estuvo un montón. En Telefe. En Telefe también. En Telefe también. Ah, ¿en América? En América no. Pero a ella sí. Ha ido a reuniones a arreglar cosas, América, pero... ¿A ella sí o no? Sí. A ella en todos lados la vimos. A ella sí, tuvo un programa. Conduciendo, digo. Che, ¿lo vamos a decir en el noticiero? Sí. En auspicio. En auspicio. Lo voy a ir a buscar. Allá, allá, allá. Ya lo tengo acá. Ay, a mí me ponen secretario. Pasarela. José, no. Me encantó. Lupe entra caminando sexy. Y ahora sí, mañana. Ay, no, pero sí es solo decir dos nombres. Bueno, se quedan con Tele9. Chao, gracias por estar del otro lado. ¡Mañana! ¡Hola, Going , talento! ¡Máén! ¡Máén! ¡Máren! 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 ¡Suscríbete al canal!